Nos ocupamos de la situación en la Franja de Gaza en medio de una nueva escalada de violencia. Decenas de miles de palestinos marcharon en el funeral de los tres comandantes de Hamas muertos tras los bombardeos israelíes disparando al aire y pidiendo venganza por las calles de Rafah, la ciudad sureña de la Franja que limita con Egipto. En las últimas horas murieron más de 30 palestinos y en el plano diplomático el presidente palestino Mahmoud Abbas viajó a Qatar para reunirse con el líder político de Hamas. Francia, Alemania y Reino Unido avalados por Estados Unidos están promoviendo una resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para un alto el fuego inmediato y sostenible que incluya un llamamiento a Israel para el fin del bloqueo en Gaza. Más noticias del mundo. El Bank of America, el segundo banco en activos de Estados Unidos, pagará una multa récord de más de 16.000 millones de dólares por las hipotecas basura que derivaron en la crisis financiera de 2008. El fiscal general Eric Holder anunció que la penalización se debe a que la entidad no reveló a sus clientes los riesgos que entrañaban esos productos financieros. A pesar de las amenazas de matar a un segundo ciudadano norteamericano como respuesta, Estados Unidos prosigue los ataques aéreos contra los yihadistas del Estado Islámico. Entre tanto, se difundió que la organización fundamentalista había pedido un rescate millonario por la liberación del periodista James Foley, pero el gobierno de Barack Obama se negó a pagar. Hora tras hora se eleva el número de muertos y desaparecidos por las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales que afectan a Hiroshima y otras ciudades del oeste de Japón. Las precipitaciones superaron los 200 milímetros en solo tres horas, el equivalente al agua caída en todo un mes en esta región montañosa.